¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy ando emperifollada, como decimos en Colombia, o sea, un poquito más arregladita de lo normal, maquilladita, porque es que tengo una fiesta en mi trabajo, entonces estas reuniones que pues uno tiene que aprovechar para socializar, para aprovechar el desorden, para comerse algo rico y pues socializar, echar chisme con los compañeros del trabajo. Yo siempre estaré feliz, me encanta, me encanta gente que no le gusta mucho este tema, en cambio yo siempre que haya una excusa para hacer algo, para ponerme el vestido, el tacón, lo que sea, pues yo le aprovecho, yo le hago, ustedes cuéntenme, ¿son sociales o prefieren no tanto como que ese ambiente? Así que si quieren ver el vestido completo, así que es un vestido enterizo, largo, los invito para que vayan a mis redes sociales, ahí siempre les estoy subiendo pues fotos y más contenido y videitos, porque pues aquí estoy sentadita y más relajada, así que los invito a que pasen por allá a mi Instagram, a mi TikTok y a mi Facebook, para que puedan chismosear el outfit, la pinta del día de hoy. Así que por allá los esperaré. Y bueno, a lo que vinimos vamos mijos, el día de hoy es comedia, es relajarnos, es reírnos, así que a mí me encanta. Una vez más continuamos con el amo de la comedia, Franco. Ustedes saben que aquí en la descripción siempre les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal de él y bueno, se den mucho amor por esos lados con sus likes, al igual que por este lado también. Oigan, si no me apoyan ustedes, ¿quién? Por aquí los voy a ver. A ver, like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y listo. Ahora sí, hagámosle. ¿Con quién vamos a hablar, señor Patricio? Hola. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo se llama usted? Diego. ¿Diego? ¿De dónde eres Diego? De Diego. ¿Estás enojado, Diego? Así habla siempre. ¿Cuántos años tienes? ¡Ah, chica, seguro! No escuché cuánto. Es más grande, hermano. 25 años, o sea, ¿qué te dedicas? Contador público, ok. Ok, mira, hay cuatro contadores aquí. ¿No me crees? Uno, dos, tres. No, contador, ok. Voy intentando hacerle un chiste de su género para que se ve. Ok, oye, mi querido Diego, ¿sabes quién soy? O sea, ¿sigues mi show? ¿Sabes quién soy? Ay, eres fan. Ah, eres fan, perfecto. Tú sabes que ahora tengo miedo a la oscuridad. Ok. ¿A qué le tienes miedo, Diego? A las alturas. A las alturas. ¿Cuánto mides? Todo el día andas bien culiado. Culiado. ¿Cuál es el miedo? Oigan, cuéntenos ustedes con ese miedo. A lo mejor ponen así que la voz está en claro y digo, no, todo bien, todo bien. Y, pero a alturas, te voy a preguntar esto porque yo también, no, no es una fobia, o sea, a ver, un avión no tengo bronca, pero una escalera a dos metros me pone mal. ¿Tú eres igual? Ok. ¿Y sabes por qué? O sea, de niño te habrás caído, oye. Sí me caí a las dos veces. Se me fue teniendo miedo como a... Estaba en alto, pero... Ok. ¿Y te pasa, por ejemplo, que si estás en el balcón de un hotel o en un trampolino o algo y ves así hacia abajo y te dan un chivo, vamos a aventarte? Sí, sí, sí. No, a mí tampoco. Yo toda sí. Ok, este, pues bueno, es todo. Sí, a veces son otros. No, de verdad, fuerte el aplauso para Diego. Ay, que Franco, sí, ole. Yo creo que tener miedo a las alturas es muy normal, o sea, hay gente que sí tiene miedos muy pendejos, o sea. Hay un miedo, una fobia, que es tener miedo a que un pato te esté viendo. De entrada, digo, pues, se me hace ya mucho pedo que un pato te quiera ver, güey. Si alguno de ustedes tiene esa fobia, le doy un consejo. Próxima vez que un pato se te quede viendo, piéretela a jalar delante de él. Dice, ¿se te quita el miedo? No. ¿Con quién estamos, señor Cuatatucci? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Nayeli. Nayeli. ¿Qué pasa, señor Cuatatucci? Ah, qué tiro de perra. Ah, viste, Nayeli, ya coge. ¿Con quién viene, Nayeli? Todo lo mismo. La cagaste, güey, la cagaste. ¿Qué mejor ejemplo de mis diarreas verbales? ¿Quién de tu familia viene, Nayeli? De los hijos. Bueno, es más familia de mi novio. ¿Con quién vienes? Ok, es mi suegra. ¿Tu suegra? ¿Cuál es tu suegra? Martita, ¿dónde estás, Martita? A chingar, Martita. ¿Están amando a chingar a su madre? Se llevan bien, por lo visto. Dijo, yo voy aquí adelante, ustedes van a chingar a su madre. De no dar ni la luz. Bueno, viene tu suegra, tu suegro, y quiero pensar que viene tu novio también. Sí. ¿Dónde está él? A todos los mandolejos. ¿El de lentes? Ah, porque entonces tiene un señor, ¿verdad? ¿Y la esposa bien cagada? Ah, sí, ¿no? ¿El de lentes? Con razón te quería sentar aquí, tu madre. ¿A qué te dedicas, Nayeli? A mi vida. ¿Capturas gente? No le escucho. Tengo que tratar de leer. ¿Capturista de datos? Ok. Esto es... No tengo idea que sea un capturista de datos. Fíjate, cuando yo estaba morrillo, me acuerdo que era una carrera muy de moda. En todo edad ustedes decían, estudia técnico, programador analista y capturista de datos. ¿Qué hace un capturista de datos? Capturar datos. Pues, en mi caso, yo capturo diagnósticos, vacunaciones, sistemas de peligro que se operan, no pueden... No. Ok. Tú lo pasas por computadora, eso es capturar un dato. De esas caderas mamadoras, ¿sabes? ¿Por qué no lo ponen, güey, que escribe? Es que capturista suena bien chingón, güey. Pasa una toca para acá con ese... Yo sí tengo un primo que dice que es técnico en refrigeración y empuje. Tiene un carrito de paletas. ¿Y es divertido tu trabajo, Nayeli? No. ¿Cuál es lo que más te caga de tu trabajo? Estorba bien. ¿Por qué? A ver, vamos. Uuuuuh. Pero bueno. No hay nada peor que tener malos compañeros. ¿Quién es la persona que más te caga en tu trabajo? Mujer. ¿Y el jefe que lo está viendo? ¿Por qué? Es viejo pechino. Para... Para... ¡Holy shit! Si sabes que estamos grabando esto en un libro. Estamos en Instagram Live para cuatro personas. No, te creas. ¿De tus compañeras te llevas bien con tus compañeras? Pues nada más soy una mujer. ¿Tú eres la única mujer? Sí, es que está en la oficina, nada más. ¿Por qué dijiste que eras la única mujer? O sea, tú y otra muchacha. Sí, es que es otra muchacha que está en la oficina. Ah. ¿Y hay algo que te guste de tu trabajo? El café en la mañana. El café. Me gusta mi trabajo. ¿Te gusta? Lo hago bien. Bueno, no te apures, porque una vez que salga este video ya no vas a trabajar. ¡Te van a echar! Me voy a dar el aplauso para el bebé. No, esa parte la borramos. Obvio, no. ¡Uno más, uno más! Una chichona, no te creas. Y se la da un vato. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Marta. Yo le hablo a Marta. Marta, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. ¿Con quién viene, Marta, antes de cagarla? Yo me traigo con mi esposo. Muy bien. Y con mi hija y con mi compañero. Ok. Vino toda la familia. De entrada, muchas gracias por venir a ver mi show y comprar tantos boletos. Usted pagó el avión. Mi querida Marta, ¿usted a qué se dedica? Ahorita ya estoy en casa que me lo preguntaba. ¿Tiene transporte escolar? ¿Usted manejaba el transporte escolar? ¡Wow! Muy bien. Y para primaria. Sí. Y se portaban bien los pizza y huevos. ¿Qué le cantaban? Es que, ¿estás de acuerdo que cuando es hombre, en mi pueblo cantaban al chofer y no se le paga? Pues el chofer no tiene pito. De verdad. ¿Qué le cantan a la chofer mujer? Pues ellos le tenían música y yo les cantaba de una serie. O sea, eras DJ también. ¿Qué música le ponías a los niños de primaria? Por ejemplo, para que salga de moda. El sapito de Belinda. ¿Cuál sapito entonces? Sí. Ah, sí, un de Belinda. Ah, ok. Y por qué dejó de trabajar de eso? ¿Ya no le gustó manera? No, por la manera. Pues, quedaron de ir muchos niños. Después, la verdad. Ok. Ya regresas a Matilario. Ok. Y piensas de regresar. Si te dicen, oye Marta, ¿qué onda güey? Un último rap. Como el rap de Eufurioso 11. Sí. Perfecto. Vienes con tu esposo, me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu esposo? Guillermo. Guillermo. ¿Cuántos años tienes de casados? De dos, tres, cuatro años. Oh, un aplauso fuerte, por favor. Oh, my God. Tres, cuatro años de casados. Mayeli, tú todavía no nacías, ¿eh? Tres, cuatro años de casados. Tres, cuatro años de casados. Una pregunta, Marta. Yo estoy por cumplir 15. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para durar 34 años de casados? Un consejo que nos pueda dar a todos. Ciega y sordomuda. No, pues, pero generalmente, tener confianza. Ok. Y respeto. Y respeto. Ok. Mucho. Tú haces muchos corajes con Guillermo. Más o menos. Ok. 30 años. Ah, se porta bien el Guillermo. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, muchísimas. Un fuerte aplauso por lo que hagan. Gracias, de verdad. Me encanta, me encanta. Estuvo bueno, estuvo bueno. Lo bueno, lo único que no me gustó es que el sonido fue súper malo. Y entonces uno tenía que estar leyendo. Y también la cámara estaba como rara. Entonces no se veía ni bien dónde estaba la persona. Y el sonido fue difícil. Pero bueno, antes, agradezcamos que nos dan esta oportunidad de ver qué fue lo que sucedió en el show de él. Así que, bueno, de las diferentes conversaciones que tuvieron ahí, les quiero preguntar dos cosas. La primera, que me cuenten cuál es su miedo. ¿A qué le tienen miedo? En mi caso, yo no le tengo miedo a las alturas, la verdad. Al contrario, como que me gusta. Y tengo como pendientes muchos deportes extremos en donde se incluye la altura. Como por ejemplo, lanzarme así de un avión en paracaídas. Me gustaría mucho. Entonces creo que ese definitivamente no sería mi miedo. Ustedes cuéntenme que me genera mucha curiosidad saber a qué le tiene miedo la gente. El mío se los cuento después. Es bien específico. Después les cuento para que se queden con la duda y vuelvan por estos lados. Con respecto a otra conversación que tuvieron ahí, el tema del trabajo. Vean ustedes que yo no sabía de qué iban a hablar acá, justamente de lo que les conté al comienzo del video y que estoy arregladita porque me voy a ir a una fiesta del trabajo relacionada con el trabajo. Y bueno, ustedes cuéntenme. Cuéntenme ustedes qué piensan de sus trabajos. Les gusta lo que hacen, a lo que se dedican, el ambiente laboral. Y es que definitivamente eso juega un papel tan indispensable en la vida de uno porque es lo que uno hace todos los días y lo hace por muchas horas. Tiene que estar ahí metido por muchas horas. Y cuando esa gente no es tan chévere y cuando esa gente es muy metida y cuando esa gente no tiene vida propia, es muy difícil. Yo, por ejemplo, era muy social. Bueno, sigo siendo una persona muy social, me encanta hablar, pero siento que el haber llegado a este país me enseñó a poner un poquito mis límites y a calmarme y a... Porque yo era de las que hablaba hasta por los codos y hacía amigas aquí, amigos acá, amistades aquí. Y cuando uno empieza a llegar a este país y se empieza a dar cuenta como el contraste de las culturas de todo lado, en mi caso yo pues en mi trabajo principalmente hablo inglés y hay mucho intercambio cultural. Entonces a veces uno tiene que calmarse un poquito y poner esa barrera, es decir, espere un momentico, déjeme primero conocer y acoplarme a este ambiente y después ya miramos. Pero definitivamente sí, en mi caso soy un poquito más cerrada. Obviamente en mi trabajo no soy tan súper social. Soy amable, normal, hasta el límite, pero no es como que yo tenga a mis amigos íntimos y les cuente cosas de mi vida personal así a profundidad y que sepan muchas cosas de mí. La verdad es que no. Creo que aquí sí he aprendido a mantener eso en un ambiente muy profesional, laboral y poner esa linecita porque lastimosamente cuando uno se abre mucho y mezcla esas dos cosas le pueden generar a uno problemas. Entonces como que me da mamera, me da pereza. Entonces mejor digo, no, 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 me limito. Yo voy a mi trabajo a trabajar, hacer lo que tengo que hacer, trato de mantener un buen ambiente laboral y punto. No me meto en las vidas de los demás, no les estoy preguntando que por qué no fueron tal día, que qué hicieron, que si los hijos, que si el esposo, que si... No, no porque no me gustaría que lo hicieran conmigo. Entonces yo digo, no, mija, como dicen aquí los de acá, los estadounidenses, mind your business. Como que no metas las narices donde no te han llamado, tal cual. Así que definitivamente voy, hago mi trabajo, lo mío y... Si es algo que no me compete, que no me interesa, yo no voy a ir allá a meterme al trabajo de alguien más o a hacer, a mirar. No, escasitamente hago lo que tengo que hacer y ya, porque creo que eso le genera a uno paz mental y tranquilidad justamente para evitarse muchos dolores de cabeza. Así que yo soy la compañera que es bien con todo el mundo, amable, pero hasta ahí. Ya, nada más. No paso esa linecita y obviamente cuando tenemos reuniones y estamos afuera y estamos en una reunión con compañeros del trabajo, me tomo alguito, sí, hablo y pues tampoco es que voy a estar en la esquina, pero ya, hasta ahí llega. Así que cuéntenme a ustedes cómo les va en ese aspecto, en su trabajo, les gusta lo que hacen. En mí, en mi caso, me gusta lo que hago. Siento que finalmente puedo estar donde quería estar después de mucho tiempo porque ustedes saben que yo estudié en Colombia y tuve que revalidar y bueno, hacer todo este tema. Y hoy día ya estoy bien, pero pues es que la vida es muy costosa. Entonces tú dices, ¡Má, chica! Estoy trabajando tanto y a veces como que escasitamente uno puede vivir. El sistema es muy difícil, es muy duro, especialmente aquí en Estados Unidos, donde uno tiene que tener más de un trabajo para poder subsistir. Así que ahí les voy contando que el sueño americano no es tan sueño americano y yo estoy segura que los que viven por esos lados lo pueden corroborar al 100%. Así que a mí me ha encantado. ¿A quién no le gusta el chisme? ¿A quién no le gusta saber de la vida de los demás? Y creo que, entre comillas, y creo que estos espacios de cabreteando justamente se tratan de eso, de preguntarle a la gente, venga, ¿cuánto lleva de casado? ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y ahí la señora que dice lo del matrimonio de 34 años, ¡ay! Si a veces es difícil en la vida lidiar con uno mismo, porque es que yo creo que no hay nada más difícil que lidiar con uno mismo, con la mente de uno. Es muy duro. Ustedes no tienen ni idea de cómo me doy yo de duro aquí en la mente. Con respecto a las metas que tengo para mi vida, y ahí estoy yo presionándome, presionándome. Toda la vida ha sido así, y a veces eso es muy agotador. Es muy, muy agotador, porque uno cree que puede con todo, pero a veces no. Imagínense, aparte de eso, tener que acoplarse, convivir, ajustarse a una persona por tantos años. Obviamente hay amor de por medio, claro, y al comienzo todo es divino, precioso, te amo, te adoro. Pero con los años, la monotonía, yo creo que eso lo mata a uno. Y la verdad es que sí creo en el amor, sí creo en el matrimonio, sí creo en que puede haber una familia bonita, pero estoy segura de que es muy difícil también. Y hoy en día yo creo que uno es partidario más de ser feliz, que, ¡ay no! Tengo que mantenerme casada hasta que la muerte no se pare. O sea, hoy en día ya no. O sea, y eso me parece bien. Uno vino a este mundo a ser feliz, uno vino a este mundo a estar con alguien para que lo complemente y para que le dé más cosas positivas que las negativas. Y cuando eso deja de pasar, pues hay que moverse al siguiente paso, hay que cerrar ciclos, y a veces eso sucede y es normal. Así que esperemos a ver qué nos trae la vida, pero definitivamente 34 años es mucho tiempo. Así que excelente por los que lo pueden lograr y lo pueden hacer, habrían que ver, habría que ver las condiciones. Oigan, este video es todo muy chévere, muy interesante. Recuerden que si les está gustando y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero. Recuerden por aquí en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, para que chismoseen la pinta del día de hoy, el outfit. La pinta le decimos así en Colombia. Bueno, la decimos a muchas cosas la pinta, pero definitivamente al outfit. Así que bueno, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, porque obviamente estuvimos aquí con un comediante mexicano, así que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.